¡Hey! ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Porque estoy muy emocionada porque me encanta que un regalo que pueda ayudar sea hecho por nosotros. Entonces me encanta recibir a Abigail. ¿Cómo estás Abigail? Hola, ¿qué tal? ¡Ah, ya ves! ¿Cuántos años tienes? 19. ¡Y es la verdad! ¡Mire, qué padre este negocio de la mamá y de ella! Y elaboran jabones artesanales y todo lo referente a cosmetología. Sí, es cosmética artesanal y también es 100% orgánica. No ocupamos nada de químicos en su elaboración. ¡Ah, qué padre eso! Ya ven qué maravilla. Y bueno, pues vamos a enseñarnos a hacer jabones artesanales para usted que está como deseosa de dar un regalito y que a lo mejor la economía familiar no nos alcanza. Y bueno, un jabón siempre es bienvenido. Claro, claro. Y además es algo barato y lo haces tú con tus manos. Entonces a su mamá les va a gustar. Pero antes de empezar les quiero dar las gracias como siempre a mi florería Evita que siempre me manda flores espectaculares. Están hermosísimas como siempre. Ellos están ubicados en Misioneros número 20, local B, en el centro histórico. Les mando muchos, muchos besos. Por cierto, están así van a vender muchísimas flores para este 10 de mayo, así que usted puede ir a buscarlos y dígales que van de cocinemos juntos. No sé si le hagan descuento, pero usted dígale que van de nuestra parte. Y también un agradecimiento en especial a la tienda del Museo de Arte Popular, Sucursal Polanco, por esta hermosísima blusa que semana a semana nos envían. Chequen su página de internet y se busca un reglito pues piense en el mapa. Vale mucho la pena. Y bueno, Abigail, ahora sí vamos a empezar. Ya me dijiste que es complicadísimo de hacer. Sí, súper difícil. Súper difícil, súper difícil. Entonces ponga mucha atención porque el paso a paso está complicado. Bueno, ¿qué necesitamos corazón? Bueno, necesitamos como ingredientes básicos lo que es agua, sosa, diferentes aceites. Nosotros en este caso vamos a ocupar aceite de aguacate, de coco, de olivo y algunas plantitas que ustedes quieran agregar. Nosotros traemos aquí por ejemplo lavanda que es un relajante natural y romero que ayuda a la circulación si sus mamis pasan mucho tiempo de pie igual y también puede ser una buena opción. Ah, qué buena, qué buena idea, me encanta. Aparte los dos, los dos que escogiste me encantan. Estas hierbas son mis favoritas. El romero me encanta y la lavanda me parece. Por eso las traje. Ah, ya ves, me habías visto, me habías visto. Ok, vamos a empezar, corazón. ¿Qué necesitamos? Listo, todo el proceso es bastante rápido para que ustedes lo hagan en casa. Como tal necesitamos agua, la vamos a vaciar en el recipiente. Chicas, cuando ustedes lo vayan a hacer utilicen guantes, aquí porque ya está pesada pero la sosa les puede llegar a irritar un poquito la piel. Muy bien, ok, perfecto. ¿Qué es lo que nos dice ese tip? Entonces usen guantes, el látex, se los venden súper baratos en las farmacias. Ok, ahí viene cayendo la sosa y está pesado y está medido porque lo tenemos completamente. Sí, ya todo está, la magia de la televisión. Exactamente, pues está padre porque así agilizamos y las señoras ya nos tienen que estar viendo. Vamos a mezclar la sosa. Muy bien. Listo, esto lo dejamos enfriar un poquito. Muy bien. Pues les estaba explicando que tenemos aceite de aguacate, tiene muchísimas, muchísimas propiedades. El aceite de coco ayuda a eliminar también estrías, entonces también está bien. Ah, perfecto. Padre. Ok. Tienen que dejar reposar un tiempo, nosotros aquí pues no nos da como tanto para verlo reposar. Pero bueno, así lo podemos seguir haciendo. Exactamente. Ok, ¿cómo cuánto tiempo lo dejamos reposar, Kazan? Esto es mucho al tacto. Tiene que ser a temperatura ambiente, mira, de hecho, tócalo, aquí está súper caliente. Ah, sí está muy caliente, ok, sí lo estoy diciendo. Entonces alrededor de unos 7 minutos, que dejen esperar. Ok, perfecto. Y cuando ya pase ese momento, vamos a agregar los aceites. Empezamos a agregar aceites. Ok. Yo lo hago, aguacate. 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 ¿Sí se puede? Sí. Sí. Ok. Pueden ser de la forma que ustedes gusten, no hay como tal un procedimiento. Aquí ya está todo pesado. ¿Todo ese aceite le vas a poner? Todo ese aceite le vamos a poner. ¡Uy! ¡Qué rico! Todo lo va a absorber tu piel. Muy bien. Oye, ¿ese aceite dónde se compra? ¿También lo podemos comprar con ustedes? Ustedes también lo venden, ¿verdad? Sí, nosotros somos distribuidores, tanto de aceite, de moldes, en dado caso que ya quieran empezar su negocio. Muy bien, padre. Está padrísimo. Oye, una pregunta. Si no te contactamos por algún motivo, ¿hay aceite de aguacate en el súper? ¿Lo podemos usar? Claro, claro. Perfecto. Ok, ¿qué nos dicen eso? ¿Esa de qué es? Este es de olivo. De oliva, ok. Y también lo vamos a agregar. Sí, le vamos a agregar todo. Muy bien, o sea, bastantes aceites. Bastantes aceites. Lo va a absorber en tu piel. Muy bien. Pero como ya tenemos aquí un alcalino, va a hacer que te pongas la grasa como tal encima, entonces tu jabón te va a quedar súper rico. Me encanta la idea. Ok, aquí le cierro con la base. Gracias. Ok. ¡Ah, otro aceite! Este es de coco, disculpen. Utilizamos ya aceite de aguacate, olivo y coco para darle dureza. Ah, el coco endurece. El coco endurece. Ah, claro. Sí, lo he visto. Alguna vez. Muy bien. Cuéntanos, ¿dónde? Este, ¿eh? Es que me hacen por acá también. El coco da miedo. Es que eso me dicen en el chicharol coco, da miedo, dice Ismael. Ay, lo digo. ¿Más aceites? No, bueno. Aceites. No, este va a ser un delicioso jabón. O sea, yo me quiero ya bañar toda la vida con él. Te va a quedar súper rico. Muy bien. Como tal, los jabones comerciales utilizan aceites de origen animal y eso no está padre. No está padre, exacto. Entonces nosotros sustituimos todos los aceites por origen vegetal. Me encanta la idea. Qué bueno. Aquí voy a ocupar un poco la batidora. Perfecto. Me voy a hacer un poquito hacia acá. Sí, muy bien, muy bien. Ok. Tenemos que llegar a un punto que se llama punto de traza. Ajá. Que es, se empieza a poner como harina para hot cakes. Ah, de verdad. Sí, se empieza a endurecer un poquito más. Ok. La mezcla se empieza a integrar toda. Para eso necesitamos el alcalí, para juntar la sosa. Ajá. Para juntar el agua, perdón, y los aceites. Los aceites, ok. Es lo que nos va a dar a hacer la reacción de la vez que se pueda mezclar todo. Ok. Muy importante lo que está diciendo. ¿Y esto qué es? Esto es aceite esencial de romero. Ajá. ¿Puedo abrirlo? Sí. A ver. Ay. Huele delicioso. ¡Wow! No, y todas las propiedades que tiene. Bueno, es que el romero en sí es una delicia, de verdad, es una exquisiteza. A mí me parece que es una de las hierbas más especialificadas. Ok. Miren, para llegar al punto de traza, ustedes pasan su batidora. Ajá. Si las altas. Y tiene que empezarse a ver la línea de la batidora. En este caso todavía no llegamos. Ok, perfecto. Pero solo quería que vieran como que ya está el proceso, empieza a hacerse un poquito más pesada la mezcla. Ok, muy bien. Tienes, sí, tienes un twist, como dos minutos nada más. ¿Cómo ves tú? Ok. ¿Te parecen bien, amiga? Me parecen muy bien. Aquí hacemos magia ahorita. ¿Sigues nerviosa? Ya no. Ya no, la verdad no. Es que decía, tengo mucho nervio. Dije, tú no te preocupes. No pasa nada. Tenemos unos monstruos ahí enfrente que es el staff. No, están bien guapos. Todos son guapísimos. Son unos lindos y encantadores. Y están súper aplicados porque van a ser jabones para regalarles a las mamás y a sus espositas. A sus mamacitas. A las novias. Muy bien. A las novias. ¿Ya estamos listos? Sí, ya estamos listos. Después tenemos que agregar lo que ustedes ocupen. No sé, podrían ser pétalos de rosa, podrían ser almendras. Almendras, claro. Uy, ¿qué más? Almendras para... Que puedan tener en casa, corazón. Que puedan tener en casa... Almendras. No sé, hierbabuena. Podrían ocupar los tecitos de hierbabuena y queda súper rico. Es un relajante. De manzanilla puede ser. Manzanilla. Un desinflamante. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, los tecitos, las bolsitas de... ¿Cómo cuánto más o menos estás poniéndole tú más o menos a esta mezcla que hiciste, que nos diste todas las... Ah, perdón, no te pregunte. ¿Cuánto es de aceite de esto? Pues las señoras tienen la duda. Aproximadamente, ¿qué será? No sé, unos 600. ¿600 mililitros? Más o menos. Ahora lo medimos. Al ratito la voy a medir en una taza para que se lo tenga listo. ¿Ok? Y ya le pusiste ahí romero. Muy bien. Sí, alrededor de aquí te gastas unos 120 pesos en hacer una barra de kilo y medio de jabón. Ok. Y te salen 10 tablillas. Entonces tienes para regalarle a la tía, a tu mamá, los chicos de estafa, a la novia. Oye, ¿cuánto vendes cada... Ah, ahí está la novia. ¿Cómo? ¿En cuánto vendes cada jabón tú? Nosotros lo tenemos en un costo de 45 pesos. La barra. ¿Y cuánto te cuesta hacer todo esto? Para que las señoras tengan una idea. Eh, pues tienen... Depende de lo que tú ocupes. En este caso utilizamos los aceites que más pueden encontrar en el súper. Gracias. Pero nuestros productos, por ejemplo, tienen manteca de karité, que ya eleva un poquito el precio. Claro. Pero para las señoras que estamos como yo, que tenemos todo esto en casa y que los podemos hacer, más o menos tiene un costo de ¿cuánto hacerlo? Ah, 120. 120 pesos. Imagínense nada más y salen 10 jabones y cada uno lo dan 45 pesos. O sea, se está triplicando la inversión. Entonces está padrísimo. Ok, ya estamos ahora aquí. Otra vez regresamos a la batidora. Disculpa, me empecé a batir. No importa, no importa. Bien. Ya aquí ustedes se van a dar cuenta que la mezcla empieza a hacerse más... Sí, mucho más... Pesada. Pesada, mucho más espesa. Y está empezando a cambiar de color por completo, ¿no? Exactamente. De como empezamos a como está ahorita. Ay, ay, se me abrió el molde. No te preocupes. Ay, ya lo rompí. Yo dije, ya lo rompí. Yo dije, no, no, por favor, tengo unas manitas. No, no, por favor. Miren, esto del jabón es bastante rápido. No quieran distraerse, así como que hablan por teléfono, perdón. Ah, no importa. Porque toda la mezcla empieza a endurecerse bastante rápido. Entonces ya tenemos aquí un molde forrado. Muy bien. No seas, Juanita. Tenía un clavito aquí. ¿Me puedes agarrar aquí? ¿Aquí? Pero sin quitarle el... Ajá. ¿De nunca? ¿Aquí? Lo detengo aquí muy bien. ¿No se nos va a salir? No, no te preocupes. Ok. Y vamos a pasar la mezcla, que ya es muchísimo más dura. Empezamos, pues empezó siendo agua. Ok. ¿Tienes lista tu barra de jabón? Mi barra de jabón, sí. ¿Y cómo voy a soltar aquí esto? ¿Lo suelto? Oh, sí, no. Aquí no. ¿Y ya lo suelto? Sí, ya suelto. ¿Segura? Sí, está bien. Ok, perfecto. Ok. Listo. La tapamos, la dejamos reposar alrededor de ocho horas. Ajá. Y nos queda una barra. ¡Tarán! Miren qué maravilla aquí, mi querida Abigail. Desmoldamos. Abigail, ok. Ah, tiene un tornillito. Esta no lo tiene y por eso lo vamos a poner ahorita. Ah, ok. Qué rápido. Miren nada más la barra. Qué hermosa. Aquí la onda, aquí exactamente para que vean todo el proceso. Miren qué linda. Claro que ustedes pueden jugar con la coloración, pueden utilizar colorantes de vegetales. Ajá. No sé si la quieren hacer romero rosa, por ejemplo, para su mami que se da. Sí, que se da linda y en un papel de celofán y en una bolsita se ve padrísima. Oye, Abigail, está padrísimo, me encanta. Ya tenemos que ir, pero bueno. Nada más parte un jabón, nada más para que la señora nos vean. Miren, ustedes lo pueden hacer a la medida. Como aún está suave, es súper fácil. Miren qué hermoso. Yo sí lo que... Mira, ese se nos cortó un poquito. No importa, pero vean nada más. Así, para que ustedes lo vean, imagínense cómo... Miren qué lindo. Pero lo que quieren es que vean todo lo que tiene adentro. Vean nada más, todo. Oye, Abigail, está padrísimo, muchísimo. Ay, miren, ya quedó la barraca. Siempre las orillas son las problemáticas. Miren qué hermoso. Imagínense usted bañándose con este delicioso aroma de romero. Aparte uno le hace... Miren, nada más de hacerle así, se siente la cantidad de aceite. Abigail, muchísimas gracias por su enseñanza. O sea, de verdad, gracias que compartieron con nosotros esta receta. Y bueno, ahí aparecieron sus teléfonos. Y bueno, si tiene usted alguna duda, también nuestras recetas ya están en nuestras redes sociales, que es Cocinemos Juntos, Cadena 3, en nuestro Facebook. Nuestra nueva página, que es Intercambio de Recetas, Cocinemos Juntos. Mi Twitter, que es arroba manimunos. Y bueno, ahí están ya todas las recetas en este momento. Arriba, para que usted la pueda hacer para este 10 de mayo. Muchísimas gracias, Abigail. Muchas gracias a ti. Gracias, de verdad. Y bueno, un corte comercial y más adelante voy a preparar una sopa de fideo con caldo de frijol. Además, la chef, Mariana Lugo, ya está aquí con nosotros. Que trae un melado de papaya. No se vaya, esto es Cocinemos Juntos.